Sí, mira, acá nos encontramos con una de las personas afectadas, lamentablemente. Agradecemos que nos brinde su tiempo. En primer lugar, si me da su nombre y apellido, por favor. Francisco Maldonado. Francisco, ¿usted estaba acá cuando ocurrió...? No, yo andaba dejando un caballero, el caballero que entrevistó. Estaba... Yo lo voy a dejar todos los días a las 5 de la mañana a la feria. Y cuando volví, esto venía de ese lado del juego. Y había una tremenda llamarada y se vino por el bajo. Y al ratito apareció acá el juego por este otro lado. Del lado, digamos, de la camanchaca hacia arriba. Y alcanzamos a sacar a mi familia nomás y yo a un cacharrito que tengo y llera. Con eso yo trabajaba. ¿Su familia quiénes son? ¿Cuántas personas habían? Nosotros somos... Sí, mi señora, que está inválida, y... Y tres niños y yo. ¿A ellos les había llegado alguna alerta o solamente cuando vieron las llamas? No, yo los llamé porque yo cuando me subí al colectivo los empecé y el colectivero me dijo que el juego estaba acá arriba. Y yo fui y les dije... Las llamé. Y les dije yo que se levantaran porque el juego venía por el lado de abajo de la casa. Por el lado de atrás, al fondo del sitio, digamos. Me imagino que fue rápido porque es ahora... Esto no fue más de 10 minutos. No fue más de 10 minutos. Respecto a la situación de los vecinos, porque hay hartas casas afectadas. Estas personas también evacuaron. ¿Qué es lo que sabes respecto a lo que ocurrió? Porque yo justo después como fui a buscar al caballero, yo arranqué con mi familia, digamos. Lo fui a dejar donde mi suegra. Y de ahí me... Siguí, fui a buscarlo a él. Y después carabinero como no los dejaba subir, por eso vengo llegando a esta hora y ya ahora veo todo mi hogar, todo quemado. Muy lamentable. ¿Su familia cómo está en términos de salud? ¿Dónde están? ¿Dónde mi suegra? ¿Dónde mi suegra está? En el sector 3. ¿Y ahora a esta hora ustedes vienen a hablar a los daños? A ver, porque justo teníamos perritos, gatitos, entonces ¿qué? Todo eso se desapareció. Pollitos que tenía ahí al lado atrás. Eso es.